El presidente de la república en campaña, el presidente de la república ha salido a la arena política, ya habían estado o han estado dos figuras importantes de la oposición, uno miembro del comité político del PLD, que es Abel Martínez, a quien el partido de manera anticipada, en una llamada consulta de las bases, escogió como su virtual candidato presidencial, debe agotar el proceso de ley para poder ser presentado como candidato formal del partido de la liberación dominicana y el otro candidato, virtual candidato, es el expresidente de la república, el doctor Leonel Fernández Reina. Leonel no tiene competencia en su partido, que es el partido Fuerza del Pueblo, es candidato o aspirante único a la candidatura presidencial por su partido, el partido de la liberación dominicana, de modo que él habrá de agotar un proceso también para regularizar su presentación como candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, el partido verde, entonces ellos estaban en campaña, han estado en campaña y ahora está en campaña el tercer candidato importante de esta justa, de este proceso, que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, es aspirante a la candidatura presidencial por el partido oficial, que es el partido revolucionario moderno, partido mayoritario hoy día, partido que ocupa el primer lugar en la preferencia electoral y está batiéndose en el primer lugar, bueno, con una distancia significativa hay que decir, según todas las encuestas, el PRM marca 42 puntos tanto, digamos que entre 42 y 43, el PLD que ha estado marcando 20, 22, en ocasiones 23, como partido, la Fuerza del Pueblo que ha estado entre un 13 y un 17, esas son las puntuaciones que le han otorgado las encuestas serias, las encuestas que no son de los partidos políticos que la hacen para generar campaña a partir de resultados de supuestas encuestas, estoy hablando de encuestas que se hacen con el propósito de orientar adecuadamente a la población de cómo anda la preferencia política, de manera que el presidente salió a las calles. Hay muchas cosas que decir de esto, por ejemplo, a partir de la semana pasada, a partir del lunes pasado, el presidente de la república decidió hacer lo que le han llamado la semanal, que es una conferencia de prensa que hace el presidente de la república cada lunes, lo hizo por primera vez el lunes pasado, lo va a hacer por segunda vez este lunes a las 4.30 de la tarde desde el Salón Lascariati, desde el Palacio Nacional. Bueno, alguna gente ha dicho que es una manera de hacer campaña del presidente. Otros dicen que es una manera del presidente establecer o fortalecer los lazos con la sociedad a la que él gobierna en su condición de presidente de la república, es una forma de tener comunicación permanente con el país y de informar sobre los temas importantes de los que el país debe conocer. Una cosa o la otra, yo he dicho en mi opinión y la valoración que tengo que hacer de esto, que resulta muy conveniente que el presidente de la república pueda hablarle al país semanalmente, porque le da la oportunidad a la sociedad de conocer cosas sobre las que el presidente debe opinar y que no opinaría de otra manera, y eso lo va a hacer a través de la mediación de la prensa, a través de la participación de los periodistas que le pregunten al presidente sobre los temas importantes. Hubo una observación que hacía la presidencia de la república a través del director de prensa que en su momento, el lunes pasado, yo decía, cuando se comunicó la información, yo decía que me lucía que no era elegante que el gobierno tratara de condicionar la participación del presidente o la relación del presidente con la prensa diciendo que no podía preguntarse sobre asuntos electorales. Yo digo, bueno, la prensa no se condiciona, el presidente responde lo que tenga que responder, o tiene el derecho de acogerse al silencio o decir, sobre ese tema no tengo comentario, ¿verdad?, como recomendamos o recomiendan algunos asesores en comunicación para una gente que le pueden hacer preguntas incómodas, bueno, sobre ese tema no tengo comentario. Y pasa a otra pregunta, pero de entrada decir que está condicionado a que no se pueden tratar los temas electorales, sobre todo cuando entramos a un periodo electoral. El presidente de la república es un solo, si no hay manera de desdoblarse, yo soy Luis Abinader ahora el candidato y yo soy Luis Abinader el presidente. Es una sola persona. Y esa sola persona ahora se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la república, dirigente importante, líder de un partido que se llama Partido Revolucionario Moderno. Pero creo que es útil, yo creo que es útil que el país tenga al presidente hablándole cada semana. Es un tanto arriesgado, yo tengo esa opinión de que un poco se corre riesgo, ¿por qué? De repente pueden poner al presidente a hablar sobre cosas que el presidente no conviene que hable. Así es la política. En el momento no conviene que el presidente opine sobre tal tema, pero ya con esto abierto nos da a los periodistas el chance, la oportunidad de abordar al presidente sobre esos temas y el presidente hablar. Pero además hay que decir que eso no mata, eso es un poco más de democracia. En México el presidente habla diario, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador habla todos los días. El presidente Chávez hablaba frecuentemente a través de la radio, el presidente Obama lo ha hecho, el presidente Clinton lo hacía. El presidente Joaquín Balaguer, que en paz de cáncer nos acostumbró a los periodistas que cubríamos sus actividades a hacerlo cada jueves, inmancablemente. Cada jueves el presidente se ponía frente a la prensa con el pecho abierto ahí, usted dispare. Y el presidente respondía. Creo que es una decisión en términos generales que pondero como adecuada, como conveniente para el país. Yo no sé si para el presidente y el gobierno, pero sí creo que es conveniente para el país que el presidente tenga el chance de hablar con la prensa cada día. Pues bueno, tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias!